Se gozan todavía en esta noche hermanos Podemos regalar esta ofrenda de palmas al Señor todavía Un poquito más fuerte Ahí donde está en su lugar levante su mano, diga gloria a Dios Que preciosa palabra hemos escuchado En verdad nos hemos llenado a través de su presencia, a través de la palabra Y seguramente el Señor nos seguirá llenando aún más de su presencia en esta noche a través de las alabanzas Desde ya deseamos feliz retorno al Ciego Amado A Axel Paul de la Cruz y a su compañerente Que el Señor les bendiga y que Dios los va a guiar Dios bendiga a los pastores, a todos los pastores que están presentes Sin duda no solo un pastor hay, sino que hay un montón de pastores En especial al pastor local, al pastor que ha coordinado este evento Que el Señor bendiga o que está a cargo de esta actividad Pero en especial a las familias que han coordinado este evento Y que Dios bendiga a cada uno de ellos A la familia Andrés Lindo Así que Dios bendiga a nuestros hermanos en esta noche Su nombre hermano Santos Bendición hermano Santos Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes El año pasado estuvimos acá Pues Dios sabe si regresamos Hoy ya no, solo Dios sabe Así que el día de mañana nosotros estaremos sacando tres cultos en otro lugar Allá de Chichicacenango Pues Que el Señor les bendiga hermanos Bendiciones a todos, a todos los de Los de ¿Cómo se llama este lugar? Los de San Bartolomejo, Cotenango A ver donde están los de San Bartolomejo, Cotenango Digan Gloria a Dios en esta noche A mí me han contado que gritan más los de San Bartol Pero no en la iglesia sino que en sus casas Amén No, son bromas En la iglesia Digan Gloria a Dios en esta noche Gloria a Dios En esta noche Muy bien Vamos a cantar ¿Quieren cantar todavía? Póngase de pie Aleluya Después de este canto vamos con los saludos Amén Para animar a la familia A las familias Por supuesto Este canto dice Lo tenemos grabado en el volumen 15 Y esto dice Ayúdame 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 Yo quiero Tus pasos Aunque Satán Interrumpe Yo voy a interrumpir Perdón Mire Yo quiero que Porque no se acerca un poco a ustedes Los que están hasta allá Miren Las sillas que están aquí No tienen nada Porque este servicio ya va a terminar Es que bueno Es que Casi no se explica Si ustedes cantan Los de este lado Sí están Pero los de este lado Y de este lado Es que Vamos a llenarnos de la presencia Vamos Bueno Bueno La participación Nosotros queremos Cerrar con brochas de oro ¿De acuerdo? Con una bendición Con un aviamiento Pero yo quiero que se acerquen Acérquense Ayúdame Que no la hagas Que se saca Hombre Ayúdame 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 Yo te saco Un político Que pete Que cubrir Que voy A chincarraja La mina A chiquín Chincarraja Otra cosa Ayúdame Ayúdame Que se saca Que se saca Que se saca ¿Verdad? Pero Que se saca La ho Vamos a seguir cantando Seguimos cantando Dice Ayúdame Ayúdame Yo quiero Seguir Tus pasos Aunque Satán Interrumpe Mi marina Ayúdame Ayúdame Y el coro dice Avanzaré Avanzaré Hasta Donde Tú estés Ayúdame Alguien puede aplaudir En esta noche Donde Vamos conmigo Nos vemos en este En este Vamos conmigo ¡Gracias! 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 La vez A la luz Esto es mi deseado No te vas a pasar A la luz A la luz Esto es mi deseado No te vas a pasar A la luz A la luz A la luz A la luz A ver los que puedan aplaudir aún todavía Levante su mejor aplauso Avanzaré Hasta llegar Donde Tú estés Ay tú Dame Amén Amén Así que las familias que le están dando gracias a Dios Esta es una promesa con Dios hermano Esta es una promesa Esto no es orgullo Esto no es que porque sobra dinero no Dinero no sobra Día con día Necesitamos más dinero El dinero no sobra Pero cuando es una promesa con Dios Eso sí tenemos que cumplir Porque hay de aquellos que hacen promesa y no lo cumplan Ahí viene la maldición Así que adelante hermanos Eh Se me olvidó su nombre hermano Rogelio Rolando Dios te bendiga Rolando Bendiciones para ti y para tu familia A todas las familias Que Dios le bendiga Vamos con los saludos Dios bendiga No sé si están todavía las solistas Que han cantado Ah ya se fueron ¿Quiénes están todavía? ¿Solistas? Solo la hermana María ¿Maria es verdad? Dios bendiga a su hermana María A su querida madre Escuché que es pastora Dios bendiga a la pastora Bendiciones para sus vidas Bueno Yo quiero cantar un canto No sé si la hermana María Me puede acompañar con una alabanza Bien si se puede Hay una alabanza dice Levanto mis manos Para agradecerte Señor Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Yo pregunto en esta noche ¿A cuántos de ustedes Dios ha sido bueno? ¿Te ha sido bueno Dios? ¿Sí? Claro que sí Entonces Vamos a cantar con la hermana Solista María En esta noche ¿Quieren escucharnos? ¿Quieren cantar con nosotros? ¿Sí? Ah Te canto Te canto Te canta dos veces ¿Verdad? Entonces uno uno Levanto mis manos Y en el coro los dos Gracias Jesús Los dos Levanto mis manos Uno uno Voy a cantar primero Y usted la segunda Muy bien Entonces cantamos un poquito Levanto Yo pensé que pueden cantar Yo pensé que pueden cantar Que sí Para ahí Lo bueno que has sido Bendito Jesús Canta hermano A ver, cante con él A ver, cante con él Levanto mis manos Sí Jesús Para agradecerte Ahí se lo canta Es para el socio Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Señor Ya aprendieron Sé que es un canto muy conocido Y vamos a cantar En esta noche ¿Qué tal se le brinda Una ofrenda de palmas al Señor? Y a la cherta tarta se la dame Aleluya Vamos con esta Vamos con esta Vamos con esta Esa es su manita Esa es su manita Eso es De bendiga a nuestros oyentes Sanaverte Señor Hola, hola, hola Y por supuesto Los que están viendo Y esta noche Felicita Aleluya A ver, alisame 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 Ay, 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 ay ay Es la negra Alisame Mi bendito Jesús, mi hermana María Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido consigo Mi bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme 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 Levanto mis manos Por ayudarme Por ayudarme Para agradecerte Por ayudarme 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 Lo bueno que has sido conmigo Feliz, todo Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por la unidad 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 Seguimos cantando ¿Te van a cantar? ¿Sí? Cante conmigo Dice Quiero Dártelas Por la unidad Están cantando ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ustedes no le dan gracias a Dios Bien Todos cantando Dice Quiero Quiero darte las gracias 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 Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Yo pregunto Yo pregunto en esta noche Ni pago paz Ni pago paz Mi familia Mi matrimonio De todo Ni pago O paz Mi guanima Los que tienen paz Digan amén Los que tienen paz Digan gloria a Dios Los que tienen paz Aplauden a Dios En esta noche Aleluya Y a su nombre Póngase de pie 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 Cante si a mi no gusta la noche Sí, Jesús Vamos, 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 vamos Eso es Aleluya Jesús Cante conmigo Quiero Quiero Darte las gracias Por regir Me has dado paz Quiero Darte las gracias Por regir Me has dado amor Quiero Darte las gracias 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 Quiero Darte las gracias Por ti Me has dado paz Quiero Darte las gracias Por ti Me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado amor Quiero darte las gracias Gracias, gracias Gracias, quiero darte las gracias Porque me has dado amor Los que tienen paz, díganme Que te digan el amor de Cristo, díganme Aleluya, alaba al Señor en esta noche, iglesia Ahora vamos a cantar Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Aleluya Padre, gracias por todo tu bendecimiento A ver iglesia, pueden decir un amén Pueden decir aleluya Amén Gloria a Dios Cierra tus ojos por un momento Que no te vayas en esta noche sin sentir la presencia de Dios Que no regreses en tu casa sin llenarte de la presencia del Espíritu Santo Que no regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo Que no regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo Que no regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo No regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo No regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo Es lo que canto para ti serio Que no regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo Que no regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo No regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo En tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo Que no regreses en tu casa sin sentir la presencia del Espíritu Santo La de adoración es lo que me ha tomado para mi seguir Adiós todos, te alabraré Mi salvador, con el destino de adoración Te adoraré, te adoraré Mi salvador, con el destino de adoración Sí Tanto serás tú Por ti ya me compro Con su sangre en la cruz Una vez más, diga Vengo a cantar de ador Alcesivos iglesias Cantos de gratitud Por ti ya me compro Con su sangre en la cruz Adiós todos, gracias te doy Señor Diga, 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 diga Gracias Gracias te doy Señor Por la vida Por la vida Por la vida Que tú Me has dado Es por eso Te doy gracias mi Señor Una última vez Una última vez Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la vida Por la vida Por la vida Es por eso Es por eso Te doy gracias mi Señor Es por eso Eso es iglesia Nuestro Padre Está en los cielos Él es el Rey de Reyes Señor, Señor, Señor Aleluya 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 Canta conmigo mi padre es un rey Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudales inmensos dos pies Su voz de amante no puedo contar Esos que nadie podrá contener Su voz de amante no puedo contar Esos que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Iglesia somos hijos de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito somos hijos de un rey ¡Aleluya! 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 Seguramente están recibiendo esa bendición del Señor No se hace con la que a la gloria es todavía ¡Aleluya! 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 Toma su lugar Siéntese ¡Aleluya! Así que estoy muy Altamente agradecido Con este gran privilegio Que nuestros hermanos nos han dado Y el tiempo va a continuar Con nuestro hermano Aleluya, dale su mejor aplauso al Señor En esta noche hermana Bien hermanos Hacer a tiempo con los hermanos Grupos Peña de Aureo Aleluya Que Dios te bendiga a los hermanos